A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net barra socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 25 de octubre de 2018, cuando estamos con Esteban Valenti. Buen día. Buen día. ¿Te vas a dormir? ¿Estás con sueño? No, no, estoy meditando. Carlos Ramela, sube el micrófono. Buen día, buen día. Edgardo Rubianes. Buen día. Y Hernán Bonilla. Buen día, Miriam. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a conversar entonces. Este domingo tendrá lugar en Brasil el Balotage entre Fernando Haddad y Jair Bolsonaro. Y los sondeos indican que el candidato de ultraderecha será el nuevo presidente. Esta semana trascendió que Bolsonaro se comunicó con varios presidentes de la región, concretamente con Mario Abdo Benítez de Paraguay, Mauricio Macri de Argentina y el entorno de Sebastián Piñera de Chile. No así con Tabaré Vázquez. Días atrás, en una conferencia de prensa, el candidato también habló de la situación del Mercosur, con el que es muy crítico, y omitió el nombre del presidente uruguayo, el único de izquierda en la región. Según el diario Folio Chizan Paulo, la intención de Bolsonaro es construir una alianza liberal con gobiernos afines. Bueno, esta situación nos permite, en esta mesa, y a pocas horas de la segunda vuelta, poner al día nuestra mirada a Brasil desde acá, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Tú, Hernán? Sí. Es medio curioso que Bolsonaro sea el que busque encabezar un bloque liberal, ¿no? Me remito a la versión taquigráfica de la mesa anterior en que hablamos de que Bolsonaro es más bien, por su posicionamiento ideológico, un fascista que un liberal. Por lo tanto, no me queda claro cómo puede pretender encabezar un bloque liberal, pero su propio partido es el Partido Liberal Social, me hace acordar al Partido Liberal Estatista Lista Azul de Lutier, ¿no? Es una cosa que quiere mezclar un poco todo, pero hay una cosa es... Un nacional socialista. Un nacional socialista. Hay, me parece que, a ver, lo que está pasando raya Bolsonaro, que básicamente, si no pasa nada raro, va a ser el próximo presidente de Brasil el próximo domingo, es buscar marcar la cancha. Y yo creo que lo que ve es, ha habido gestos amistosos o no agresivos, por lo menos de parte de algunos gobiernos, el de Paraguay, el de Chile. En la Argentina no tuvo ninguna señal, fue más cauto, pero, y notoriamente, en el caso de Uruguay, hubo señales del gobierno, declaraciones de ministros directamente atacándolo. Y eso es lo que nos va a pasar factura. Fue un grave error de los ministros uruguayos, porque una cosa es lo que opinamos acá, en la mesa en perspectiva, donde no tiene repercusiones políticas para el país, y otra cosa... Bueno, salvo lo que dice Valente. En la página del otro día, acá, debe ser la vez que hubo más comentarios y muchos brasileños escribiendo en la página de... No, tiene mucha repercusión, pero no tiene repercusiones políticas. No tiene repercusiones en las políticas, en las relaciones internacionales del país. No se chiquen, no se chiquen. Espero. El asunto está en que, bueno, a los ministros uno le tiene que pedir otra cautela, y no pueden salir a hablar en contra de una persona que en aquel momento era posible, después fue probable, y ahora es casi seguro que va a ser presidente de Brasil. Ahora, sobre el tema de la formación esta, yo no la veo muy probable, porque creo que nadie se va a querer alinear demasiado atrás de Bolsonaro, y además hay cosas muy distintas. Una cosa es el presidente de Paraguay, otra cosa es el gobierno de Macri, que en todo caso, él mismo no se considera liberal, y otra cosa es el gobierno de Piñera, en Chile, que es el mejor gobierno que tiene hoy el continente, y que está haciendo las cosas extraordinariamente bien. Hernán vino a hacer definiciones tajantes, ¿no? No anduvo con vueltas. A ver, Hernán, digo, Edgardo. El domingo seguramente, no hay duda de que va a ganar Bolsonaro, creo que sería un elemento totalmente inesperado que ocurriera algo de otro tipo. Y va a tener repercusiones muy importantes, sobre todo la realidad sudamericana. El triunfo del PT en el 2002, 2003 creo que fue, modificó la realidad sudamericana, en una dirección. Se habla de la ola progresista o el periodo progresista, porque hubo, independientemente de que tuviera que ver con procesos nacionales, una influencia objetiva de lo que fue que el PT haya ganado en Brasil por primera vez, y que haya desarrollado una serie de cambios en la sociedad. La realidad sudamericana, yo creo, que va a sufrirla, o va a ser impactada por esta realidad del domingo en Brasil. Independientemente del análisis que hagamos de por qué ocurre esto en Brasil y las causas que le dan origen a un Bolsonaro, de hecho, va a estar a la cabeza de la potencia regional y eso va a tener influencias claras. Pero además, tiene que ver también, y esto un poco lo decía Hernán, en una influencia sobre lo que podría ser el retorno de una ola conservadora. Para mí, una ola conservadora desde el punto de vista político, que es lo que está ocurriendo en Sudamérica en los últimos años. ¿Por qué? Porque ese retorno no va a estar basado, o por lo menos en el discurso no está basado en lo que está afirmando hoy Hernán, en planteos conservadores, desde el punto de vista político, liberales desde el punto de vista económico, pero que de alguna manera apuestan a marcar, a trabajar, a funcionar dentro de los ámbitos democráticos. El planteo de Bolsonaro no apunta a esto, el discurso no apunta a eso. Entonces, es de alguna manera como una lucha dentro de lo que podría ser esa ola conservadora. ¿Cómo es encabezada? Si encabezada por sectores que de alguna manera respetan la democracia, o sectores que de alguna manera en sus bases ideológicas ya la cuestionan. Y le voy a decir a Carlos antes de que hable, que no me planteé lo que planteó la vez pasada, de que se puede hacer discursos, pero que luego modificar. Porque los discursos desde el punto de vista ideológico están impactando, hoy por hoy están impactando, y enardeciendo a sus propias bases. Existen, ha habido asesinatos, ha habido situaciones de violencia contra, ya sea negros, sobre liberales, sobre peteístas, etc. Y eso es una realidad actual. Entonces ya ha tenido un impacto ideológicamente que no es fácil de revertir porque se maneja en el plano de la cultura que se está impulsando desde este candidato fascista. Carlos, condicionado por Edgardo, habla ahora. No, lo primero que tengo que decir, que esta actitud de Bolsonaro, sea lo que sea Bolsonaro, estaba en la etapa del tibro. Después que los ministros, varios ministros y autoridades del gobierno uruguayo, cometieran el atrevimiento y la falta de profesionalidad de opinar despectivamente sobre Bolsonaro y sus posibilidades como presidente en Brasil, cualquiera puede entender que Bolsonaro diga con estos señores, no quiero hablar. Lo que pasa es que este gobierno del frente respeta mucho el concepto de no injerencia en terceros países cuando se trata de Maduro y de Venezuela. Pero cuando se trata de Brasil y Bolsonaro o Argentina y Macri opinan y opinan que el canciller de la República, preguntado unas horas antes de la elección qué pensaba de lo que daban las encuestas, dijera ojalá que le erren, es el gesto de torpeza política más grande que se puede pensar. Tanto que Vázquez, que hace dos años que hace la plancha y no gobierna, tuvo que llamarlo a él y a la ministra de Turismo a la Casa de Gobierno y decirle, señores, cállense. Bueno, lo llamó tarde, ya habían hablado, ya habían hecho un disparate mayúsculo y Uruguay paga el precio. Yo no creo que logren ninguna alianza liberal, nada de eso, pero sí que Brasil es un país muy grande en el continente y pesa mucho. Tanto que el amigo Mujica quería subirse en el estribo de Brasil. Estos en vez de subirse en el estribo se pusieron adelante del tren para los atropellar. Entonces, pagamos el precio de tener políticos poco serios, poco profesionales, poco responsables. Sobre la adversión al fascismo que va a ganar y las advertencias, Edgardo, hay que ser un poquito más democrático y aceptar el resultado de las urnas. Porque ustedes viven hablando democracia, pero viven calificando de fascista al que le gana, no por 1%, sino por 20%. Entonces, Bolsonaro será lo que vos quieras, pero gana en términos democráticos, en una elección democrática. Hitler también ganó en términos democráticos. ¿Es fascista o no es fascista Bolsonaro? En su concepción de lo que plantea. Tiene aspectos eventualmente fascistas que veremos si se confirman o no. Yo lo que dije el otro día, que vos ahora me querés evitar que diga, es que muchos señores, incluso especialmente los de izquierda, cuando están en campaña radicalizan posiciones y se muestran de determinada manera, pero después cuando llegan al poder atenúan sus actuaciones. Entonces yo digo, esperemos a ver qué es Bolsonaro, pero es votado por una mayoría enorme de brasileros. Y sobre que se acaba lo que surgió con el PT allá en dos mil y poco, y se termina era así, se termina la era del progresismo más corrupto que haya conocido América Latina. Y la dimensión de la pobreza. Porque fue lo que inició el PT. Y la dimensión de la pobreza. Bueno, pero la dimensión de la pobreza al precio de que se enriquezca Lula y sus hijos y sus amigos. Yo no entiendo, la verdad es que a la izquierda se le queman todos los figurines. Ahora se puede ser corrupto, ladrón, enriquecerse. Y está bárbaro si se hace una política buena. Esto me cambió todo lo que conocía de política. Bueno, todos estamos hablando sobre un supuesto que es absolutamente 99% de que sea el presidente Joel Bolsonaro. Y Joel Bolsonaro... Jair. Jair. ¿Jair? Jair Bolsonaro. Jair Zinho, no, no, ese es otro. Jair Bolsonaro. Jair Mecerías. Jair Bolsonaro es un cambio absolutamente radical, todos lo comprendemos, hacia la extrema derecha. Lo ha declarado, lo ha seguido declarando en el balotage cuando todo el mundo opinaba que iba a bajar el tono. No bajó el tono. Yo escuché las últimas declaraciones que había que entrar al Ministerio de Cultura con un lanzallama y prenderle fuego a todo lo que fuera el legado de Paulo Freire, por ejemplo, al punto es tan de extrema derecha, tan fascista, que Fernando Enrique Cardoso, que es un hombre muy medido, muy mesurado, sacó una declaración diciendo, hay un límite para todo, ¿no? Estamos hablando, en el Uruguay, en general, en el mundo político uruguayo, es asumido como un cambio fascista, ¿no? Es decir, un tipo que realmente le preocupa a todos los uruguayos, a la inmensa mayoría. Ramela no, Ramela no. No, después habrá otra realidad. Todos tenemos ese vestigio de optimismo escondido, tratando de decir, bueno, llegado con la situación, se va a moderar. Ahora, no es que Bolsonaro no llamó, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de los dos ministros, pero no es que no nos llamó por los dos ministros. Vamos a decir las cosas como son, porque si no estamos... Si no nos llamó, porque notoriamente el único gobierno que queda en la región, junto con Bolivia, más o menos, digo, de izquierda, progresista, o de origen progresista, izquierda... No se puede afirmar eso. No se puede afirmar. Yo creo que... No hay evidencia para que... Lamentablemente rompieron las evidencias. Yo te digo que no hubiera llamado de ninguna manera, porque no tiene nada que ver con su visión. Creo que el problema no es solo ideológico. Lo ideológico va a ser muy importante. Pero, por ejemplo, los argentinos están muy preocupados, aunque están del mismo, supuestamente. Yo escuché ayer en la prensa, el 70% de la producción automovilística argentina tiene que ver con Brasil, y están asustados, absolutamente. Y no estoy hablando del proletariado argentino, estoy hablando del presidente de la Cámara de Fabricantes de Automóviles de Argentina, estoy hablando de los ministros argentinos, con Uruguay. Y bueno, es nuestro segundo o tercer socio comercial. Y las cosas que va a hacer, no las va a hacer por ideología. Él las va a hacer porque tiene un objetivo determinado, y si objetivo determinado en alguna cosa destroza a Uruguay, o en otra cosa favorece a Uruguay, porque en cierto sentido yo creo que... A ver, las declaraciones, no sé de quién, del Frente Amplio, de que lo primero que va a hacer va a ser fortalecer el Mercosur, creo que de Martínez, ¿no?, de que lo primero que va a hacer va a ser fortalecer el Mercosur, la verdad es que de un optimismo casi saturniano, ¿no? Entonces, yo digo, si por ejemplo el Mercosur se transforma en un mecanismo donde los países pueden buscar acuerdos por su propio, digamos, fuera del marco del Mercosur, bueno, eso a nosotros nos viene bien, porque ya hasta la altura de la vida el sistema actual no nos sirve casi para nada. Ha dado ya hasta el límite. Ahora, creo que hay que seguir también, no solo la parte comercial, sino este es un cambio de clima a nivel mundial. Pensemos en los BRICS, pensemos en las tendencias europeas, pensemos en lo que pasa en Estados Unidos, pensemos en lo que pasa en algunos países de África como Filipinas, etc. Sí, yo creo que hay que mirar que esto es realmente la época de los monstruos. ¿Filipinas? ¿Filipinas? ¿El presidente de Filipinas es...? ¿Eh? No, Filipinas, el presidente de Filipinas es el tipo que mandó matar al hijo porque era... No, no, está bien, pero hablabas de países de África. De Asia, de Asia, de Asia. En África en realidad está como afuera del mundo, ¿no? Digo, está ahí. Pero yo creo que estamos en un momento, incluso en un momento que hay que tener matices. Hay que ser... Porque la gran tragedia de los años 20 es que las izquierdas no tuvieron matices. ¿Está? Es decir, no es lo mismo Bolsonaro que Piñera. No es lo mismo Bolsonaro que Macri. ¿Está? No es lo mismo. No es lo mismo, y eso yo creo que hay que ser capaces de moverse con una gran agudeza, con una gran inteligencia, porque va a levantar también una gran ola de resistencias, ¿eh? Lo está levantando. Seguimos. Haciendo pie en esto que decía Esteban, yo lo que veo con preocupación, y hay una ponchada de libros en los últimos años, que hablan del retiro, del liberalismo, del repliegue de los valores liberales, y enhorabuena, se está reconociendo que eso era algo positivo. Capaz que un poco tarde. Y nos están ganando los extremos. ¿Quiénes se están reconociendo? Creo que en general. Yo veo gente de izquierda y de derecha que no le gustaba mucho el liberalismo, por distintas razones, que ahora dicen, bueno, al final esto no era tan malo, ¿no? Y que se reconoce que mucho de lo bueno que había construido Occidente, y que luego había llegado a todo el mundo, se basaba en los valores del liberalismo. A veces no nos damos cuenta porque son tan cotidianos, los sentimos tan propios todos, que no nos damos cuenta que tienen un origen en el liberalismo. Desde los derechos humanos a la democracia en adelante, ¿no? Pero hay ahí, ciertamente, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, y en muchos lados, presidentes por izquierda o por derecha, que van frontalmente en contra de eso. Y son valores centrales de convivencia, de tolerancia, que después admiten incluso distintos posiciones en lo económico, mientras se mantenga cierta economía de mercado. Pero existiendo una economía de mercado, que es lo único que permite que la economía crezca y que se reduzca la pobreza, hay posiciones bien distintas. El gobierno de Sebastián Piñera tiene una agenda social fenomenal, y es donde está el foco en estos primeros meses de su segundo gobierno, con el plan de primero los niños, planes de hogares para los niños sin hogares y familia, con las personas, los adultos mayores. Si uno lo mira, yo lo sigo en Instagram y en Twitter, uno mira la agenda, es esencialmente una agenda bien interesante de lo que se podría llamar liberal social, si no Bolsonaro no lo hubiera estropeado. No atendió Piñera, fue gente del entorno de Piñera que atendió a Bolsonaro. Y es un matiz, hay que tenerlos en cuenta. Gente de la UDI. ¿Recogés, Edgardo, el guante que lanzaba recién Hernán? No, comparto. Yo creo que la izquierda, por lo menos los personajes donde yo me muevo, el valor de la democracia después del proceso de lucha antidistatorial a partir de la recuperación de la democracia, lo tiene claro. Y de hecho ha actuado en este marco, y todos hemos actuado en el marco irrespetado, las dinámicas existentes. Porque a nosotros no se nos ocurrió, por ejemplo, decir, a cada torturador que andaba por la calle, lo vamos a barrer. No lo dijimos. Sin embargo, ayer Bolsonaro, en la televisión lo vi ayer, en la declaración dijo, el corrupto del presidente Lula, si pensaba que iba a ser indultado, le dijo que se va a pudrir en la cárcel. El tipo no está condenado todavía. Y el presidente, el que va a ser presidente a partir del lunes... No, no está condenado Lula. Sí, todavía hay instancias de apelación. Hay instancias de apelación. Sí, unas extraordinarias. Hay dos sentencias confirmatorias. Pero me refiero. Dijo que Haddad iba a terminar. Y le dijo, y Haddad, que quería darla, no solo no va a poder, no lo va a ir a visitar más, va a quedar a vivir con él porque él va a ser procesado. Eso acaba de decir, ayer lo vi en la televisión, las declaraciones de ayer de Bolsonaro. Si eso no es fascista, si esto no es fascista, si eso es una alternativa, eventualmente fascista para Ramela, eventualmente fascista lo que es. ¿Qué tiene que decir para ser fascista? Eso es claramente fascista. Ese va a ser el presidente electo el domingo en Brasil, desgraciadamente va a ser electo el presidente de ese individuo que está haciendo esas declaraciones 48 horas antes de ser electo. Cuando todas las encuestas, ni siquiera puedo decir que es por, para ver si ganan un puntito más, todas las encuestas le dan 57 a 43. O sea, no está en duda el resultado. Y tiene que enlancarse en ese tipo de discursos que lo único que va a generar en sus bases es que aparezcan, que mataran al negro, el afrodescendiente que hacía capoeira, que a una mujer le hayan atentado, que a los petistas le digan, que dijo, vamos a borrar a todos los rojos. Cuando está diciendo vamos a borrar todos los rojos de Brasil, va a borrar a todos los que ellos le clasifican como rojos, también en los países que somos limítrofes. Y ahí estamos incluidos nosotros, los frentaplistas, están incluidos los partidos independientes, los valentis, los navegantes, los sectores democráticos que existen fuertemente en los partidos tradicionales y en otros sectores políticos, etc. Son objetivos también de esa política que está planteada. Acoto, para complementar lo que decía Edgardo, y de paso para agregar más información, para bajar un poco la temperatura emotiva. Acoto que buena parte del mensaje de ayer de Bolsonaro, al principio estuvo dedicado a desmentir noticias falsas, ¿no? No sé si lo vieron, es interesante eso también. No niego que dijo todo lo que... Nosotros lo vimos en el video. Dijo que el principal propagador de noticias falsas era Jornal do Brasil, o Fola, Fola de San Pablo, y que no va a tener nunca más publicidad del Estado. Bueno, es democrático. Pero le llamó la atención sobre ese aspecto, porque ha estado ese, el de las noticias falsas, como todo un factor en esta campaña, denunciado de un lado y del otro. Pero nosotros lo vimos todo el video. Es el tema de moda, las noticias falsas. Pero a donde voy a decir que empezó, empezó tomando una a una una serie de noticias y desmintiendo, ¿no? A mí lo que me parece... Y después tuvo ese discurso. Después tuvo ese discurso, sí, sí. A mí lo que me parece sensacional es que acá se habla del fascista, de los fascistas, que avanzan los monstruos, dice Valenti, por todo el continente. Pero nadie dice una palabra de por qué pasa eso. No, lo dijimos la vez pasada. ¿Por qué surgen los bolsonarios? Discutimos, discutimos. No, capaz que esa no es la discusión hoy, porque ya estamos... La discusión hoy era solamente porque este señor nos llamó a Vázquez. Y ha derivado a las calificaciones de fascistas y los discursos. Pero no por eso. Los temas derivan. Los temas derivan, pero si no siempre estamos discutiendo lo mismo y las discusiones se hacen larguísimas. Pero lo que pasa es que falta un mea culpa de alguien que diga, somos responsables de que el mundo y América Latina vaya teóricamente a lo que ellos dicen que está yendo. Porque acá hablan de que Lula bajó la pobreza, pero Brasil dentro de unos años explota, porque la baja mientras queda plata para robarse y para llevarse y para distribuir. Pero como no fomentan la producción, ni apoyan a las empresas, ni generan riqueza genuina, después de un ciclo, como pasó con los Kirchner, los Kirchner ya eran los buenos de la película. Repartían lo que se robaban de las cajas previsionales y de todos lados, hasta que robaron y robaron y robaron y un día cuando la caja quedó en menos 10 vino Macri. Pero es la verdad. Y en Uruguay, yo no he escuchado a nadie que juzgue esos disparates y esas realidades. Todos son muy duros con Bolsonaro. Pero nadie dice, bueno, se llegó a esto tan malo aparentemente porque pasó esto en Brasil. No, pero ese debate en la izquierda está existiendo. En la mesa no lo escuché. En la vez pasada, sí. En la mesa no lo escuché. Ah, bueno, no. En esta mesa representativa no lo dijo. Sí, sí. No lo asumió como una culpa de la izquierda este retroceso. Porque eso no es así. Es decir, no es... Porque vos tenés el razonamiento perfecto de la derecha. Democrática. No soy derecho. Soy liberal como... Bueno, ¿sabes qué pasa? Bueno, llámalo liberal. Pero en el Uruguay... Ese es el problema suyo. Encarsillan a todo el que está en contra de usted en derecha. Todo es derecha y fascista. No, no, no. No es cierto. Yo no lo hago. Fidel Castro no es derecha ni fascista. Pero ese razonamiento tuyo es un demócrata. No, no, no es un demócrata. Kirchner fue otro demócrata. Déjame terminar de hablar. Mejor. La derecha es la derecha. En el Uruguay, relación a la izquierda, no tiene diferencias abismales. No hay derecha antidemocrática en el Uruguay. Eso es notorio. No quedan resabios antidemocráticos en el aparato político uruguayo. No lo hay. No hay discursos antidemocráticos. Ahora, el razonamiento de decir que fue porque robó que repartió la plata, eso es falso. Absolutamente falso. Porque robó porque esquivó porque desfuncionó a la gente. Te escucho con paciencia. Todo lo que hizo Lula en su primer gobierno, como lo que hizo el Frente Amplio en su primer gobierno, lo hizo. Absolutamente. Y no estaba determinado porque además simultáneamente estuviera haciendo cosas corruptas. Lo que sí es cierto es que eso se agotó, pero no porque el proyecto se agotaba. Además, porque el proyecto de Lula no era ni el proyecto de los Kindes, ni el proyecto... Era un proyecto apoyado por la gran burguesía brasileña. Absolutamente. Y dio resultados productivos. Dio resultados de crecimiento. Se agotó. Se cometieron errores graves en ese plano. Pero no tiene que ver automáticamente y mecánicamente con el hecho de que uno de los factores determinantes del surgimiento de los bolsonaros es la corrupción. Las encuestas en Brasil demuestran que hay dos factores para Bolsonaro. La seguridad y la corrupción. Entonces no me digas que no. Vos tenés un estudioso de las encuestas. El brasilero dice, nos hartamos de la corrupción del PT y de la inseguridad que dejó. La corrupción de los políticos. Primero, de los políticos. De los políticos. Pero es cierto una cosa. Que lo más doloroso es el partido que está en el gobierno. Y además va a ir contra ese partido. Que representa a los desposeídos. Ahora, y sin duda, eso me parece que es un precio altísimo que va a pagar la izquierda cada vez que cometa el pecado de aceptar la corrupción. En la forma que sea. Es decir, si tú escuchás a todos los dirigentes del Frente Amplio que hablan de que Sendik tiene que dar un paso al costado sin afrontar el problema de fondo. Y es que no tiene que dar un paso al costado porque crea problemas electorales. Tiene que ser echado porque es corrupto. Que es una variable absolutamente diferente. Lo mismo pasó en Brasil. En Brasil nos concentramos en si Lula tenía el apartamento o no lo tenía. Y no vimos que había realmente 14 años de problemas muy graves. Que además esos problemas no se tapan con los resultados sociales. No se tapan. Porque los pueblos, porque yo conozco el PT desde que nació. Y uno de los ejes del discurso del PT, no por casualidad, Brasil es el país más corrupto de América Latina, era. Ahora fue superado ampliamente por Venezuela. Pero vamos a entender las cosas como son. Ahora, si la izquierda tiene una medida de corrupción para Venezuela y otra para Brasil, una para Venezuela y otra para Argentina, una para Uruguay y otra para otro país, el precio lo pagan. ¿Por qué? Porque las sociedades están asumiendo que la actitud de los políticos y la coherencia de los políticos es un bien absolutamente indiscutible. No se puede aceptar más. Gracias. 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 Gracias.